MADRE QUE EL TIEMPO TIENES DE ENEMIGO Cuidar tu hijo como fiera Por verlo crecer, jugar, correr Indiscutiblemente sin dinero Ajá, que puedes hacer Buscando siempre las opciones, sin soluciones Llorando sin dejarte ver esos temores Y en desventaja, el cuerpo raja Deja sus huellas, el corazón opaca Vuelve y ataca, la vida sin remordimientos Tus sentimientos, solo contenta Mira si tu hijo está contento Quizás tal vez el día de mañana Tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma Las cosas tristes de la vida Y no dan cabida Solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída Así de simple, como pa' levantarte Solo por eso es el que llevas en el vientre Debe amarte Amarte, amarte, amarte Como tú ninguna Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Como tú ninguna Como tú ninguna Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Juegos de familia 6 de octubre es 1, 9, 7, 6 Son las siglas de mi nacimiento Soy libra, soy violento Como el viento Miento, siento, pero entiendo El sufrimiento de una madre sola en este mundo No me confundo Junto yo he vivido con mi madre En esta puñetera y jodida vida Mi padre en el 80 nos abandona 90 millas de mi zona No me molesta, pero me incomoda Prosigue, punto y coma Mi difunta abuela que no perdonaba La maltrataba, la asustaba Ante mis ojos lo ofendía La maldecía día a día Le planteaba olvidar tu futuro Con tu hijo, dinero y economía ¿Quién lo diría? Por eso Z o E Son las siglas de mi madre Que en la vida ha sido madre y padre A la vez Sabes de este canto Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Madre en el mundo hay una sola Incansable no descansar a mí Un millón de veces daría mi vida Si fuese por vos No hay voz en este planeta No más Tu cara, alma, corazón y cuerpo Ese es mi Dios, mamá Mi pulso no descansará jamás Me corre tu sangre en mis venas Para salir a luchar Dulzura, ternura, pura tu alma A Dios le pido siempre ser presente En mi alma, dama Como un arma que resguarda del destino La mala jugada del camino Hacia el futuro Y orgulloso del esfuerzo De nosotros dos, mamá Ah, ah, mamá Mamá Padre en este canto Que nace de mis adentro Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Madre en este canto Que nace de mis adentro Que nace de mis adentro Madre en el mundo hay una sola Madre en este canto Madre en el mundo hay una sola Madre en el mundo hay una sola Madre en el mundo hay una sola Estaba pensando Aqui, o deserto Y la vida es abundante O finos surfando 3, 4, en una onda Pássaro Pelicano Y no hay malo Madre en el mundo hay una sola 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 Madre en el mundo hay una sola